Esta es la lección número 6. Bueno, vamos a aprender tres grupos silábicos en esta clase, que van a ser HA, BA y PA. Vamos a aprender varios kanjis también, de hombre, mujer y kanjis para algunas partes del cuerpo. Y en gramática vamos a ver quién, que fue un tema que dejamos pendiente de la sesión pasada, de quién y un pequeño repaso también de lo que es qué, de qué, dónde y de dónde. Vamos a iniciar con los giraganas. Como siempre, ¿verdad? Iniciamos con la vocal A. Pues primero tenemos HA, que HA tiene tres trazos. Uno, con el ganchito. Dos, iniciamos como si fuéramos a hacer una T. Y bajamos, 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 hacemos un peluchito y PA. Esto es HA. Como hemos visto en sílabas anteriores, agregamos el TEN-TEN y esto me hace BA. Y en el caso de específicamente esta sílaba, vamos a agregarle un círculo aquí arriba y eso me hace PA. Como solo se usa aquí, no es como el TEN-TEN que se usa en la mayoría de los giraganas, aunque solo se lo dicen a uno una vez y ya creo, creo que se llama MARU, porque MARU también es círculo, pero no es círculo. Algo que se me olvidó decir de HA es que, bueno, suena HA, pero es la partícula con la que unimos el sujeto del predicado. KOREBA, WATASHIBA, ahí cuando es esa partícula se escribe como HA, pero se pronuncia WA. Entonces esta es la partícula que hemos visto desde la primera clase que une el sujeto con el resto de la oración. Pero cuando está ahí, cuando tiene esa función, se lee WA. De hecho también es la misma de KOMBAN-WA o KOMI-CHU-A. Es esta sílaba, pero con este sonido. Vamos a ir con el siguiente grupo, que es con I. Este tiene un solo trazo. Algunas personas identifican este giragana como si fuera una sonrisa muy grande. Les parece Jijiji. Así es como la gente lo recuerda. Si le agregamos TEN-TE, hace BI. Y si le agregamos el circulito, PI. Ok, siguiente sílaba. FU. Pues a veces se lee JU, como está ahí. Y a veces se lee FU, como con F. Este signo es el GIF. Como yo les he dicho, tiene que ver mucho con la tipografía. Entonces no es como siempre la van a ver escrita. A veces es 1, 2, 3, 4. En el caso del GIF, ustedes ven, como que estos dos trazos los hacen uno solo. Hacen como así. Y después aquí esos también los unen. Pero el que yo más practico es 1, 2, 3 y 4. Con TEN-TEN es BU. Y con la bolita es PU. Y entonces ya saben, si no tiene nada, la F es como más suave que la de nosotros. Porque nosotros la pronunciamos poniendo los dientes sobre el labio inferior. Pero ellos la hacen solamente con los labios un poco abiertos. Entonces dicen PU. Entonces suena como más suavecita que la F nuestra. Bien, siguiente tiragana. G. Pero también se escucha E. Por ejemplo, E es una partícula que tal vez en algún momento vayamos a ver. Que es, por ejemplo, cuando uno se moviliza. Cuando uno va hacia algún lugar. Esta es la partícula. Entonces, por ejemplo, voy a mi casa. UCHI, E, IKIMAS. UCHI, casa. E, la partícula. IKIMAS, el verbo IR. Entonces, a veces se pronuncia E. Especialmente cuando es esa partícula. O también se puede pronunciar E. Con TEN TEN es B. Y con el circulito E. Y finalizamos con HO. Uno, dos, tres, cuatro. Y entonces es como JA, pero con esta línea adicional, podríamos decirlo. Con TEN TEN es BO. Y con el circulito PO. Vamos a continuar entonces con la lista de palabras. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos dos palabras que se pronuncian HI. Una es FUEGO y la otra es SOL. La diferencia está en el kanji. Verdad que esos kanjis ya los vimos. Entonces tenemos HI con el kanji de FUEGO. No significa FUEGO. Y HI con el kanji de SOL. Que entonces significa SOL. Verdad que es el mismo kanji del día. Ya vamos viendo. Igual que en el español tenemos palabras que se escriben igual. Algunas se pronuncian igual, pero significan cosas diferentes. Verdad como vino del verbo venir y vino de lo que se consume. Verdad, de la bebida. Igual, igual pasa en muchos idiomas. Tenemos también HANA. Que significa FLOR. En este caso, creo que HANA se dice NARIS. Creo que el acento está al final. HITO. Que es PERSONA. Ya lo habíamos visto también con el kanji. Igual vean que también FLOR y NARIS tienen kanjis diferentes. No hemos visto ninguno de los dos. Pero es para que vean por qué ellos usan más los kanjis que los JIRAGANAS. Está FUNE. Que significa BARCO. Y como les dije, verán, generalmente no se va a decir FUNE. Sino FUNE, con F. HOSHI, que es estrella. Y bueno, no lo apunté ahí porque no hemos visto los verbos. Pero hay una que se pronuncia casi igual, que es HOSHI. Y HOSHI es el verbo querer, desear. Bueno, ahí se me fue el kanji de avión. Pero en realidad lo importante es HIKOKI. También lo habíamos visto en alguna de las clases. Y tenemos HASHI. Que HASHI es PUENTE. Y también tenemos, ya tenemos tres palabras que se pronuncian casi igual, que la otra es HASHI. HASHI son los palillos chinos. Y además de eso, tenemos algunas palabras que usamos con el TEN TEN y el circulito. Tenemos, por ejemplo, BUTÁ. Que BUTÁ es cerdo. BUDÓ, que son uvas. BOSHI, que significa sombrero. SHINBUN, que significa periódico. Y esa se pronuncia KIPU. Si ustedes pueden ver, eso todavía no lo hemos visto. Pero es, ven KII. Y ven lo que en algún momento vimos como una, es la TSU. KITSU, pero no es grande, es pequeñita. De hecho se llama TSU PEQUEÑA. Y esto lo que hace es que me duplica el sonido siguiente. Entonces no es KITSUPO. KITSUPO, sino que es KIPU. KITSUPO, como si pronunciáramos la WP, KIPU. El primer kanji que vamos a ver es el de mujer. Vamos, tiene tres trazos. Vamos a iniciar con el trazo que se parece mucho a Q. El siguiente trazo es este que cruza la línea de abajo. Y el último, que es contrario a todo lo que hemos visto, es la línea recta. Bueno, es un kanji que tiene bastantes pronunciaciones porque se une a muchísimas palabras. Curiosamente muchas de ellas negativas. Bueno, se lee YO, se lee NYO también o ONNA. ¿Verdad que ONNA entonces es mujer? Entonces por lo general, bueno, decir solo ONNA a una mujer se considera un poco ofensivo. Entonces lo más común es decir ONNA NO HITO, o sea, una persona mujer, por decirlo así. O en el caso de niñas, ONNA NO KO. Entonces ONNA NO KO. O también ONNA NO HITO. El siguiente kanji que vamos a ver es el de hombre. Este es un poquito más complejo. Y ese kanji de hecho está formado por dos kanjis, ¿verdad? Ya hemos visto que a veces se unen los kanjis para formar uno nuevo. No hemos visto los dos kanjis de los que está conformado, pero me pareció más importante ver el de hombre que el de los dos. Es una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto solito significa campo de arroz. Y este kanji solo significa, o fuerza. Entonces, pues lo relacionan como, de la fuerza que se usa en el campo de arroz, pues proviene de los hombres. Entonces ese es el kanji de hombre. Y se puede leer, DAN, NAN, o también, que lo que significa hombre, OTOKO. Entonces, igual, igual que mujer, OTOKO NO HITO, para el caso de hombre, OTOKO NO KO, para niño. El siguiente kanji, ya empezamos con las partes del cuerpo y esa es una mano. Uno, dos, tres, cuatro. Y significa, TE. TE es mano. Y también se lee SHOT. El siguiente kanji es el de boca. Como boca, se lee KUCHI. También se lee KO o Q. El siguiente kanji es el de ojo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, esto como ojo se lee ME. También se lee MOKU o POCU. El siguiente kanji es el de oreja u oído. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se lee MINI. MINI puede ser oreja u puede ser oído. Y también se lee G. El siguiente kanji, ya es el último. Eso solamente son algunas partes del cuerpo. Obviamente hay un montón más. Este es el de pie. Y a mí, en lo personal, me parece como un bichito en patineta. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se lee ASHI. También tiene la pronunciación TA y NOCU. Bueno, la semana pasada habíamos quedado con quién y de quién. Y bueno, como les decíamos, vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué, de qué, dónde y de dónde. Y bueno, entonces tenemos diferencias entre core, sore, are versus care y cano yo. Porque care y cano yo es para personas, no para cosas. Y entonces yo puedo decir, core, sore, are, or anandes, ca, ¿verdad? ¿Qué es eso, esto o aquello? Pero si yo tuviera una persona enfrente, si quiero preguntar quién es ella, no puedo decir core, sore, are, are, porque para eso tengo dare. Y ahí ven que el acento es en la A. Dare, no es dare, es dare. Entonces, cano yo va dare desca, care va dare desca, care es para hombre. Cano yo es para mujer. Y de hecho, a veces cano yo se utiliza para novia. Lo que no se usa es, por ejemplo, bueno, habíamos visto que algún, un posible pronombre de segunda persona singular, o sea, un usted, puede ser anata o anta. Sin embargo, no se lo recomiendo utilizarlo, porque puede ser un poco, puede ser muy confianzudo, ¿verdad? Y entonces, si usted no conoce a la persona con la que está hablando, lo puede tomar a mal. Bueno, por ser extranjero, a uno le perdonan muchas cosas, pero sí es como para no incomodarlos, ¿verdad? Porque anata también se usa como para decir mi amor, es muy cariñoso para la pareja. Entonces, si ustedes no lo conocen y le dicen anata, y la persona se va a sentir como, qué confianzas, ¿verdad? Entonces, para que no lo usen, se usa, como les he dicho, el nombre de la persona. Entonces, pero en este caso, si yo digo, entonces la respuesta es, y lo que hago es cambiar el dare por el nombre de la persona, des. Porque, ¿verdad? Vimos que el ca es la partícula de pregunta. Entonces, vean que es prácticamente el mismo orden. Y como yo les he dicho, no usamos el signo de pregunta, porque no se necesita, ¿verdad? Porque para eso está la partícula ca. Vamos a ver el siguiente caso. Vean que igual es la misma estructura. Entonces, ahora vamos, que eso era la imagen que teníamos de la vez pasada, ¿verdad? Sore va, porque estamos cambiando el nombre por el pronombre sore. Porque puede ser que no sepamos qué es, o por qué no lo queremos mencionar, ¿verdad? Cualquiera de las cosas. Y porque, en este caso, es porque no hemos visto cómo se dice esa película. Entonces, sore va, dare, no, ega, deska, ¿verdad? Esa es la estructura que vimos la semana pasada. Y ahí, literalmente, lo que estamos diciendo es, eso, la película de quién es. Sore va, dare, no, ega, deska. Pero lo podemos simplificar diciendo también, ega va, dare, no, deska. Pero cualquiera de las dos es correcta. Entonces, la respuesta sería, core va, en lugar del dare, aquí digo el nombre. ¿Por qué? Porque como vimos en la semana pasada, dare también es un pronombre. Porque estamos eliminando el nombre y estamos poniendo otra cosa, que en este caso es dare. Dare es un pronombre de pregunto. Core va, el nombre, no, ega, deska. Quitamos el K porque ya no es una pregunta. Core va, en este caso es Almodóvar, porque es el director de la película. Almodóvar, no, ega, deska. Pero también yo puedo decir, core va, pata, shi no, porque yo la compré, es mía. Pata, shi no, ega, deska. Entonces, puede ser, como yo les decía, puede ser el nombre de quien la hizo, o puede ser el nombre de quien, a quien le pertenece. ¿Verdad? Como hacemos también en español. Vean que, de hecho, lo sustituye exactamente en el mismo lugar, justamente por eso. Porque el pronombre lo que está haciendo es sustituyéndome el nombre. Ega va, pata, shi no, des. Cualquiera de las dos estructuras está bien. Esta partícula es importantísima porque es la que me dice quién es el poseedor. Porque justamente lo que hacen las partículas es como decirme cuál es la función de cada una de esas palabras dentro de la oración. Pues, la verdad, sí tengo una duda. En sí entiendo cómo responder y cómo preguntar, ¿no? Pero en sí, o sea, ¿en qué frases se utilizaría esto, pues, como en otros ejemplos? Sí, digamos, cuando le hago un regalo. Sí, usted dio un regalo y usted pregunta de quién es. Kore wa, patashi no, pure zento, deska, este es mi regalo. Profe, y una pregunta. Uno no podría, o sea, uno no podría como responder con silla, porque, digamos, él está preguntando como, este es el, este es mi regalo. De verdad, entonces uno podría decir como, hi, como diciéndose. Lo más común es decir sodes, en lugar de hi. A veces también se usa, por ejemplo, de ir, cuando uno va allá y pregunta de quién era un castillo, de quién es una pintura, y cosas así. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Sore wa, dare no, te, deska. Y vean que ahí está la pregunta, la respuesta, perdón. Y el único espacio en blanco que tenemos es el de la respuesta. Ah, Kore wa, Ronald McDonald, no, te, des. Ahora, eso, recuerden, para retomar también lo que hemos visto en clases anteriores, si los dos estamos lejos de esa banca, podemos decir, are. Are. Dare no, te, deska. Are, are wa, Ronald McDonald, no, te, des. Sore wa, dare no, kushi, deska. Nada más que es kuchi. Kuchi, ok. Sore wa, Marilyn Monroe, no, des, kuchi, des. No, kuchi, des, ajá. Kore wa, dare no, buchi, deska. Kore wa, Sherlock Holmes, no, buchi, des. Muy bien, Matías. Ok. Y entonces ya para terminar, vamos a hacer el pequeño repaso. De, nan, versus nan no, y doko versus doko no. Si yo pregunto, sore wa, nan deska. Después se me ocurrió que hubiera puesto a bellota, pero. Entonces la respuesta sería, sore wa, ningyo. Ningyo es muñeca. Y ningyo, literalmente lo que significa es forma humana. Entonces, kore wa, nan deska. Kore wa, ningyo, des. La diferencia entonces es, kore wa, nan no, ningyo deska. Una muñeca de que. Entonces, en este caso, chica superpoderosa, no, ningyo des. En el caso de la imagen, nan no, ningyo deska. Ana ver no, ningyo des. ¿Cuál es la diferencia? Como la especificidad de la cosa. Yo, digamos, incluso yo puedo preguntar, kore wa, sore wa, nan deska. Y a mí me pueden decir, kore wa, anabel no, ningyo des. Entonces, porque yo lo he visto a Anabel y entonces no sé de qué es esa muñeca y porque todo me le tiene miedo. Entonces, como ese tipo de especificidad. Y el siguiente, doko versus doko no. Que yo puedo preguntar, eso no se los dije la semana, la vez pasada. Que es, koko wa, doko deska. Es una frase muy útil. Porque lo que significa es, aquí, ¿dónde es? Eso es lo que dice literalmente. Koko es donde yo estoy. Entonces, si yo estoy perdida, yo puedo preguntarle a alguien. Sumimasen, koko wa, doko deska. Y la persona me va a decir dónde estoy. Así que es muy útil, apréndase. Porque algún día van a Japón y se pierden. Sumimasen, koko wa, doko deska. También pueden decir, koko wa, doko. ¿Verdad? Porque pueden eliminar el verbo ser. Digamos, pero igual, como les he dicho, ¿verdad? Usamos el deska como primero, para que suene más formal. Y segundo, para aprendernos bien la estructura. Y la segunda es, koko wa, doko no hashi deska. Mira, ahí se me fue un no. Ese no, ese no del final, no va. Ah, es que ya vi que es el error. Es que la frase está mal escrita. Es, koko wa, doko no, porque ahí se me fue un wa que no iba. Doko no hashi deska. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? ¿De dónde es ese puente o algo así? Ajá, ¿de dónde es ese puente? Yo puedo contestar, ron don no hashi desu. Bien, entonces, koko wa lima shou. Y bueno, gracias por participar de la clase. Nos vemos dentro de 15 días. ¡Mata ne!